¿O no? Esto es así. ¿Sois de aquí? ¡Sí! Pues joder, un aplauso por vuestro aplauso. Un aplauso de verdad. De orgullo. Por ahí hay que fueran todos de fuera. No, por ahí ha habido un dedo que ha dicho que no. ¿Madrid? ¡Málaga! ¡Málaga! ¡Olé! El espectro rico. ¿Por ahí, por dónde? Castellón. ¿De dónde? Castellón. ¡Castellón! Castellón. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Por ahí? ¿Dónde? ¡Donosti! ¡Donosti! ¡Hosti, dude! ¿Cuándo? ¿Rai? Creía que eran de Donosti en plan, pues a todos amigos y tal. Y os volvéis en Bla Blacar juntos. ¡De Perú! ¡Viva Perú! ¡Ah, mirad! Ayer teníamos un peruano muy rico. ¿Es verdad? ¿Sí? Maravilloso. ¡Aquí detrás! ¡Que yo soy de Barcelona! ¡Pues muy bien! ¡Barsana! ¡Pues muy bien! ¡Tuyons! Oye, qué bonito. Un aplauso para la diversidad de este concierto. Bien, pues... Dicho esto... Ahora que todos somos amigos... Ahora que ya os conocéis todos, vamos a ver. Otra canción nueva del segundo disco y ya... Ya vamos terminando, así que vamos a darle énfasis a esto. A esta recta final. Esto se llama... ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!